...alas a esta película, la que le ha puesto voz, la que le ha dado raíces y alas a la voz de Carmen París, que también ha puesto alma a estas mujeres. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a crecer mi corazón, tanta sangre que se llevó al río, yo vengo a crecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar del alba una cuchillada de amor. ¡Gracias!